Y échale el limón Hoy que más triste me encuentro tú llegaste Brindándole a mi vida tu calor Me encontraba con el alma destrozada Pero llena de paciencia fuiste tú El amor que sembraste me ha florecido Con detalles y cariño me cambió Miradas tiernas, besitos por todas partes Lo que siento por ti no lo explico yo Contigo lo tengo todo De ti me quiero saciar Mis días son perfectos Cuando a mi lado estás En ti ya encontré Amorcito de verdad Mi vida es una maravilla Solo contigo quiero estar Mi amor Mi amor Y sabes algo mi amor Juraste en mi corazón Échale el limón Mujer tan linda en el mundo No había visto Que acelera rápido mi corazón La persona más hermosa de esta tierra Con sus besitos curó mi corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz gracias a ella La compañía que Diosito me mandó Para que no andara solo en esta vida Y he encontrado la luz Ella es mi lucio Contigo lo tengo todo De ti me quiero saciar Mis días son perfectos Cuando a mi lado estás En ti ya encontré Amorcito de verdad Mi vida es una maravilla Solo contigo quiero estar Mi amor Mi amor 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 Gracias por ver el video.